Agradecer su presencia y animarlos a que participen en todas las actividades que tenemos programadas. Agradecer su presencia y animarlos a que participen en todas las actividades que tenemos. Agradecer su presencia y animarlos a que participen en todas las actividades que tenemos. Agradecer su presencia y animarlos a que participen en todas las actividades que tenemos. Agradecer su presencia y animarlos a que participen en todas las actividades que tenemos. Agradecer su presencia y animarlos a que participen en todas las actividades que tenemos. Agradecer su presencia y animarlos a que participen en todas las actividades que tenemos. Agradecer su presencia y animarlos a que participen en todas las actividades que tenemos. Gracias por ver el video. 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 Ojalá que sigan haciendo más para participar. Está muy bonito, ¿no? Gracias a la empresa que está en el proyecto de trabajo, este tipo de eventos. Y muy bien, genial, genial, excelente. Muchas gracias a todos. Que nos sigan disfrutando. Gracias a Ipsa.